Muy grave, bien Mientras no tenga Robustez, autodestrucción Todo irá bien Muy buenas a todos, soy Juantru Bienvenidos a un capítulo más De Pokémon X Hardlock Ya Ya he entrenado Me los he subido todos un poquito Porque me costó En tema niveles Creo que iba un poquito, me faltaba un par de niveles O sea, los he puesto todos al 43 Al nivel de Majens Que al final ha sido el que me he quedado En el equipo, que aparte de De que se cura Con agua, que eso está Muy bien Impresionar, bueno Golpe bajo, que está muy bien Carga tóxica Que la pena es que no es física Y desquite, que creo que será Con lo que hagamos más daño Lo voy a hacer así No he mirado las MTs No he mirado las MTs A ver si hay suerte Y... Sacamos A ver, azul agarras Carga tóxica Que ya la tiene Tumba rocas Tumba rocas Pero ya tenemos un tumba rocas Ladrón Punta pie Punta pie por desquite Ecoboz Osototazo Embargo Una rumoria Vendetta Destello Jerobola Un incremento No, pero... Yo no tenía Demolición ¿Dónde está? Punta pie 65 No sé si merece la pena Cambiárselo por... ¿Por cómo se dice? Desquite Porque en un principio Es rápido Si es rápido No le voy a enseñar desquite O sea, le voy a hacer olvidar desquite No quiero... Que no quiero enseñárselo Solo quería ver lo que tenía No Fuera A ver Vamos a ver... La velocidad de Mayans Comparado con el resto del equipo 82 86 Es lento Bueno, de momento le dejaré desquite Y ya veremos Bueno, pues vamos a... A capturar Que ayer al final no nos encontremos A ningún Pokémon salvaje Bueno, quien dice ayer dice En el anterior vídeo Y yo no sé por dónde debería ir Porque hay como dos caminos Ahora mismo habían dos caminos Y yo he elegido ir por aquí Vale Por el otro no hay nada, creo Voy a confirmarlo Un objeto oculto O sea Un directo ¿Dónde es todo? Esto está yendo al crítico A ver, vamos por aquí Por aquí Aún no nos ha salido Ningún Pokémon salvaje ¡Buf! Yo con lo bueno que soy Para hacer estas cosas Espero no estarme mucho rato Y por aquí ¡Ajá! ¡Antihielo! ¡Uh! Pedazo de objeto ¿Por aquí habrá algún MT? A ver... ¿Roca afilada? ¡Oh! ¡Ah! Tras obtener cascada ¡Echú! Joder En cada capítulo Estornudo Vale Vamos a luchar contra un montañero ¿Quién tengo primero? Aldair No, no me gusta Aldair Vamos a ir Con Pepe Luis Ahora me va a sacar Un Pokémon de tipo de lucha ¿Qué te apuestas? Mis padres eran Los dos montañeros De si he salido yo De tal palo Tal astilla Hombre Digo yo que tu madre Sería una montañera Si no Aquí hay algo Que no me cuadra Relica Pues, pues ¡Qué bien! Pokémon Roca O sea Es débil al agua Pero, pues claro Seguramente me vaya a hacer algo De tipo Roca Me quedo con Pepe Y a ver qué pasa Surf A ver ¿Cuánto le quitó? Ah, bueno Le he quitado Pues tumba roca Me va a hacer daño ¿Eh? Sí Me ha hecho daño Me da mi hígado Acabar el combate Derribo ¡Uy! Vítalo a Aldair Que qué bien No lo mata Mátala ahora Pepe ¡Qué guarro! Me pone a dormir Me obliga a cambiar Aunque igualmente Seguramente iba a cambiar ¿No? A ver qué me saca Raiden Uf Me voy a hacer un surf Somos más rápidos Yo soy quien va a bajar La velocidad Tiene que morir Tiene que morir Ha muerto Ya me voy a quedar frito ¡Oh! Se acabó el combate ¡Toma! Pues Vámonos de aquí Gente ¡No! A ver Vale Por aquí ¡Uf! Que esto no se acaba Bueno Vamos a ir Karatecas Karatecas ¿Por qué hay verdura Mokedex? Si yo quería abrir Karatecas Tú te vienes Aquí Junto con Ni Por si acaso Porque ahí hay un combate Doble Pero vamos a ir primero Por este Quien nos interponerse en el camino del amor Golpecárate al canto Miedo me da Porque me la pueden liar Sobre todo el combate doble Es crafty Este no me da miedo Porque yo ahora le voy a meter un brillo mágico Y vamos Brillo mágico Y ya es que se muere Pero es que morir es quedarse corto Bueno Suerte que no es el otro Nuestro Carlo Que pena que muriera Le había cogido mucho cariño Pegaba unas collejas Avalancho Y falla el ataque Venga Adiós Pan Adiós Pan No Finaliza el combate Pan Pan está aquí Vivito y coleando Ay El camino del amor Está sembrado de obstáculos Vaya por Dios Yo quería hacer el combate doble A ver La luchadora Coral Míralo Aquí está nuestro Carlo No deberíamos de De tener mucha dificultad Este tiene menos defensa Polla nociva Como se ha quedado de vida Como se ha quedado de vida En serio En serio En serio Mil Y luego le hacemos ataque de prioridad Como me la ha liado No me afecta Sombra Y murió Oye que hasta el 50 no evoluciona Que él lo está entrenando Tiene patadas alta Y No debería de poder pegar Avalancha Bueno no me quita mucho Mientras no me haga retroceder Buah vaya castañazo Que le he metido Y eso que Tiene una naturaleza Mala Nil A cascarla Hay que mirar siempre A los ojos del adversario Una mirada Vale Más que mil palabras Que es eso Que casi me la lías Casi me matas a pan Y eso me Trastoca todo Porque llevo Sala pan ahora Para el combate doble Imagens Que taques tenía Desquita Impresionar Golpe bajo Y carga Tóxica Carga tóxica Si no es súper efectivo No me merece la pena Pues no sé si... Darme de hostias o ir a curarme, ¿eh? ¡No! Ya no puedo elegir Ya no puedo elegir ¡Oh! ¡Vaya error! Hostia, un Hariyama Vale, voy a hacerle focus al Grumping Golpe bajo, si pega, se va a enterar Vale Vale ¡No! Es más rápido ¡Aguanta! Ha durado mucho ¡Ha durado mucho! Madre mía, si lo sé, le hago sombra vil Ahora sí que tenemos un serio problema Y tan serio Y tan serio Y todo por no irme a curar Voy a sacar a Pal Y en el turno de Nil Voy a curarla A ver No puede ser ¡Hostia! ¡Que no tengo nada! Pues nada ¡A gastar a restaurar todo! Un brillo mágico ¡Joder! Lo llego a saber Y pego Me hubiera hecho sombra vil A ver si lo mata Lo crítico Nunca lo sabremos Nunca sabremos si hubiera muerto Panel 44 Pues ahora sí que tengo que ir a curarme Y a cambiar al del PC Sacaremos a Medicham Así que voy a pausar Porque hay una pequeña caminata Y ahora nos vemos A ver ¿Dónde se ha pausado? Vale Ya he vuelto A ver quién está primero He puesto a Ángel Tadeo Y que tiene Palmeo Que puede paralizar Patada salta alta Que es lo que hará más daño Confusión Y bueno Amago que está bien Ataque de prioridad Por aquí Por aquí Por aquí Oh Un objeto Yo lo quiero Repelente máximo Hablando de repelente Aún no me ha salido ningún salvaje En todo el rato Yo no sé si voy bien o no ¿Esta es la que me cura? Sí Eso está bien A ver Otro montañero Vamos a ir con Pepe Luis Y esta vez espero que no me la llegue ¡Eo, eo, eo! ¡Qué hambre tengo! Pues come Ni que fuera tan complicado Muy gravele Bien Mientras no tenga Robustez Autodestrucción Todo irá bien Que no lo aguante Que no lo aguante Tiene robustez Tiene robustez Que no pete Terratemblor Bueno Vale No nos aguanta bien Nos baja la velocidad Entre comillas Me da igual Muerto Esto tiene que dar experiencia Un Graveler no deja de ser Mil experiencias Otro Este está al 41 A ver si este muere Este muere Este no muere Que no pete Que el Terratemblor Bueno Nos aguantamos bastante Sería más problemático Si me hiciera avalancha La verdad Porque Terratemblor Es especial Y ya me dirás tú El ataque especial Que tiene un Gravel Si me hiciera avalancha O cualquier ataque De tipo roca Es que me destrozaba ¿Carding? Pues pues Toma surf Si eres el tipo roca Intercambio No Que guarro Ahí me ha jodido Ahí me ha jodido Un montón Pues vamos a sacar a Neil Que en un principio Tiene Ah pues no No tiene cabeza hierro No sé por qué Estaba convencido Que tenía cabeza hierro Dragón Fuego Esta es lucha Podemos sacar a Pan Sacamos a Pan Y le hacemos Ataques de tipo planta Y su guardia Esto no me gusta ¡Hala! Ya te morirás A mí no me molestas Poder pasado Lo que me ha quitado Lo que me ha quitado A ver Hoja mágica Bueno Está bastante bien Lo que le he quitado No me quita nada Ya está Otra hoja mágica Y yo creo que ahora morirá Azote Hostia Suerte que lo que es el ataque Del carving Deja bastante que desear ¡Hala! Murió No me ha sido experiencia Bastante poquito Bueno Y ahora vamos a aprovechar Para curarnos Que están teniendo ¡Eh! ¡Eh! ¡Primer Pokémon derruta! Un Jinx Un Jinx Un Jinx Al 40 Yo creo que Un golpe cuerpo No lo mata Mal de ojo Hostia Ahora no podemos subir Espero que no me la líe Espero que no me la líe ¡Oh! Parálisis Eso es muy 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 bueno Y diréis ¿Por qué Juan? Pues muy sencillo Porque ahora es más fácil Que entre Mitad de vida Paralizado Vente para acá Vente para acá Es una ultra Es una ultra Ahí está Voy a abrir el blog de notas Y voy a empezar a cantar nombres Mira Y Pepe Luis al 44 Está muy bien 4 de vida que ha ganado Madre mía Vaya Vaya muere A ver Miquel 1 Carreño 2 Mariette 3 Fede 4 0 5 Dennis Mola 6 Eric Moran 7 Y al 3 Definitivo 8 Eso quiere decir que necesito un dado de 8 Camina moviendo las caderas de forma llamativa Puede hacer que la gente baile a su ritmo ¿Quieres ponerle un mote? Yes Pues voy a por el dado de 8 Que aquí el que tengo es el de 10 A ver Que tiro el dado Y un 3 3 es Mariette Pues Ahí está Mariette Pues enhorabuena Mariette Te llevas Este Jinx Y ahora sí Ahora Lo que no sé es que Que habilidad tiene Jinx No tiene piel seca No ¿No? ¿Cuánto queda de mazmorra? Porque... Llevamos 21 minutos ya No, creo que esto ya está No sé a quién sacar Porque ahora creo que vienen Los del Team Flair Y eso no me gusta Porque ahora está lo de la más nuevo Si no me equivoco Vamos a ir con Aldair Que tiene... Que subir de nivel No, no, no Uff Uff el Karateka Uff el Karateka Que poco me gusta Venga, vamos a ir con Ángel Que no he hecho nada aún O con Pan O con Ángel Venga, con Ángel El gran seruto del cárter Radica en el equilibrio Mira He dejado la puerta abierta A ver el dado Y he cerrado el gato No me gusta nada Vamos a sacar a Pan Porque me saca... Me saca 3 niveles Y ese precisamente No pega flojo Si tuviera un ataque bueno Tipo lucha Hay tipo psíquico Sí, guardia baja Bueno Voy a hacer un brillo mágico A ver qué tal Somos más rápidos Eso está bien Y adiós Ha estado bien Ha estado mejor De lo que me esperaba Lo que hay que hacer Sí o sí es Ir a curarse Vaya Ahora me salen salvajes Cuando no me ha aparecido En todo el vídeo Otro Jinx Voy a huir Porque este aún me la lía Alerta Escapamos fácil En teoría Jinx es un Pokémon Muy rápido A ver Por aquí está esta Joder Pues sí que está lejos La que te cura A ver Vamos a volverlo a intentar No sé si intentarlo O dejarlo aquí No lo sé La verdad No quiero perder A otro Pokémon Ya no hay marcha atrás Pues sí que hace frío aquí ¿Eh, Juantru? ¿Qué está pasando ahí adelante? Este va a Snow Dorocha vitalidad Por los cuatro costados Qué hermoso ejemplar Cuanto más nerviosa Se encuentra Más poderosa Se vuelve su habilidad Negada Hay que capturarlo Ipso facto Snow No es un Pokémon Que me haya gustado nunca Ladrones de Pokéballs ¿Qué os ha perdido por aquí? ¿Eh? ¿A ti qué te parece? Pues capturar Pokémon Por eso hemos reunido Todas esas Pokéballs Sobre todo Para atrapar ejemplares Tan hermosos Como este Abasnow Con esa energía Tan potente Que reside en su interior ¿Energía? Hay que dártelo Todo desmenuzadito ¿Eh? Es que en este mundo Quien sale victorio Siempre es el que tiene Más dinero Más Pokémons Y más energía El resto Se pasa la vida Queriendo Pidiendo Y deseando Y a la postre No consigue nada ¿Y por qué A Team Flare Se propone Reunir tanto dinero Pokémon Y energía? Dicho de otro modo ¿Por qué habéis decidido Monopolizarlo todo? Te tengo que hacer Un croquis Chaval Obviamente Lo hacemos Para asegurar Nuestra propia supervivencia Del Team Flare Quiero decir Al fin y al cabo Para qué vamos a ayudar A los indolentes No hay ninguna razón Para ello No tengo nada En contra de los Preguntones Pero no me llama La idea De estar aquí Todo el día Contestando tu interrogatorio Cuantru Eso de la supervivencia Del Team Flare Esta gente Está majareta Vosotros dos Despachad a ese par De mocosos A la orden Al ataque Flare Esta es la pose Característica Del Team Flare Verás que estilo De rocho Ale Hub Pues Combate doble No nos ha ido A ver A ver A ver que tiene El mocoso Un Golbat Todo nos combate Doble Un Golbat Empezamos bien Empezamos bien A ver Vamos a sacar Aldair Y le hacemos Tumba rocas A ver Buenas A ver A ver que me hace Mal de ojo Ahora si que no hemos cagado Ya no podemos escapar Por lo menos No me ha confundido Tumba rocas Air afilado Eso es poco efectivo Bien Buenas Aldair Demostra de que eres capaz Ya ves Ya ves El castañazo Que le ha metido A ver Manetric Manetric Triturar Colmillo rayos Eso es poco efectivo Mientras no me paralice Ni me haga retroceder Tascado Y para acabar Una garra dragón Así no hemos visto Todos los ataques Mordisco ¿Por qué? ¿Porque te pegas Y un triturar? Por favor Aprenda a pegar Tascado Y muerto Pues Aldair Se los ha comido Con patatas Ojalá pudiera Otra hacer en el tiempo Hasta el momento Antes de mi derrota Que es Masoca Justo antes de tu derrota Íbamos a luchar El resultado hubiera sido El mismo He perdido Pero aún así Eso me empaña A la belleza De este paraje helado Es tan hermoso Como nuestra pose ¿Ya le he ido a luchar Contra esta? Él es fuerte Me pregunto Cuánta energía Tesora es en tu interior A ver Que me saca Solo tiene uno Eso es malo Porque eso quiere decir Que tiene bastante nivel Un Gundum Vale En un Prince Me saca Cinco niveles Patada Salto alta No te caigas Juego sucio Vale Vale No me he caído Boom Churi Deja el cable Ala Ya está Pues sí que ha costado Poco Fuerte no Indestructible Chiquillo A ti habría que estudiarte En un laboratorio Bueno Ha sido Más fácil De lo que me esperaba Se largan Y nosotros También nos vamos A lagar En cuanto no me dejen Guardar Juan Trude ¿No te da algo de miedo Combatir contra el Team Flare? A mi no me gusta nada Me entra un canguelo Pero gracias a nuestra victoria Hemos podido proteger A este Vasnow ¿Verdad? En general Prefiero ser más reservado Pero a veces No me queda más remedio Que adoptar otra actitud Y no solo eso Si no quemamos wine Podría respirar tranquilo Ahora que hemos ayudado A su amigo Pues gente Aquí lo dejamos Que ya vamos Para media de vídeo Espero que os haya entretenido Y nos vemos En el próximo Hasta luego